El profesor Víctor Marroquín Cristóbal Ahora acabo de llegar que ni cantar he podido Ganas de llorar me dan de ver lo que ha sucedido, de ver lo que ha sucedido Le digo a mi corazón que suspire y que no llore Que si tú ya no me quieres no faltará a quien lo adore, no faltará a quien lo adore Silencio corazón deja de llorar porque el alma me duele Viene mi vida de tanto amar, viene mi vida de tanto amar En la mediana del mar le dijo cúpido a Venus De un rayo te escaparás pero de mi ya veremos, pero de mi ya veremos Por estarme despidiendo mucho te vas ingratando Mi pecho está recibiendo la piedra que estás tirando, la piedra que estás tirando Silencio corazón deja de llorar porque el alma me duele Viene mi vida de tanto amar, viene mi vida de tanto amar En la mediana del mar le dijo cúpido a Venus De un rayo te escaparás pero de mi ya veremos, pero de mi ya veremos Por estarme despidiendo mucho te vas ingratando Mi pecho está recibiendo la piedra que estás tirando, la piedra que estás tirando Silencio corazón deja de llorar porque el alma me duele Viene mi vida de tanto amar, viene mi vida de tanto amar Silencio corazón deja de llorar porque el alma me duele Silencio corazón deja de llorar porque el alma me duele